¿Qué tal amigos de La Hora en Contexto? Bienvenidos a otra entrega más de este programa que analiza la coyuntura nacional e internacional. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tema de migración, específicamente de los refugiados nicaragüenses que vinieron al país hace unos días. En esta oportunidad me acompaña el analista en temas migratorios y también exvicecónsul de Guatemala y México, Fernando Castro. Licenciado Castro, bienvenido a nuestro programa en esta oportunidad. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Muy amable. Qué gusto saludarlos y estar aquí presente en este programa para poder desarrollar y tocar varios temas. Bueno, pues vamos a empezar hablando un poco acerca de esta noticia de la semana pasada, el arribo de 135 ciudadanos nicaragüenses que vinieron al país con el aval del gobierno del presidente Bernardo Arevalo. ¿Cómo analiza usted ese, digamos, negociación o canje que de repente hubo entre ambos gobiernos? Me refiero a Estados Unidos y Guatemala respecto a estos nicaragüenses. Bueno, yo pienso que el gobierno de Guatemala brindó un acogimiento humanitario a estos 135 personas presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es sumamente preocupante ver la situación que se agrava cada vez más. Recordemos que Nicaragua ha sido, ha empeorado la situación desde el 2018 y en peor situación cuando el 7 de noviembre del 2021 Daniel Ortega queda en quinta ocasión electo en unas elecciones muy cuestionadas y por cuarta vez consecutiva. Lo que preocupa adicionalmente es que en este caso, pues, es que la reciente noticia del día de ayer es que la Corte Suprema de Justicia nicaragüense le ha quitado lo que es la nacionalidad nicaragüense y aparte de eso también lo que ha quitado lo que son los bienes a estas 135 personas. No dudo que en un momento determinado familiares vayan a tener que partir de Nicaragua y sean acogidos en Guatemala como una colaboración de sentido humanitario. Claro. ¿Ve usted positiva el recibimiento en Guatemala por parte de las autoridades guatemaltecas? Claro. En este sentido es una colaboración que se está dando con el gobierno de Estados Unidos definitivamente. El gobierno ha manifestado que no se espera ninguna reciprocidad, pero en este caso creo que valdría la pena que en un momento determinado la administración Biden pueda considerar que se le pueda otorgar el estatus de protección temporal a los guatemaltecos que por más de 30 años se ha solicitado y que no se ha dado. Esto antes del 5 de noviembre las elecciones presidenciales porque recordemos que Guatemala es una situación geopolítica muy importante y que es el único país de Centroamérica que tiene afín con los de Estados Unidos. Claro, es el único aliado que le va quedando por lo menos en estos cuatro países que de repente han resultado bastante problemáticos para Estados Unidos. Pero me gustaría preguntarle, licenciado Fernando, si usted cree que de repente hubo alguna negociación o alguna especie de intercambio que pudo hacerse entre ambos países o en todo caso si este debió hacerse o si todavía puede hacerse por parte de Guatemala. Específicamente usted mencionaba al TPS, pues creo que puede ser una posibilidad, pero en algún otro tema también. Bueno, recordemos que en este caso la negociación se llevó directamente a cabo por parte de las autoridades de Estados Unidos. Llega en un momento sumamente importante por el momento político presidencial que se está dando favorece a lo que es la administración de Kamala Harris y Joe Biden. Y en ese aspecto creo que ha sido muy oportuno esta situación porque recordemos que Kamala Harris está recientemente aceptado la nominación y tiene que pelear contra un tiempo muy corto para las elecciones. Yo creo que en este caso Estados Unidos debe considerar como un aliado y tratarlo como un aliado porque en esta situación que se está dando es una muestra de buena voluntad para lo que es el recibimiento de estos 135 presos políticos del régimen de Nicaragua. Bueno, profundicemos un poco en el tema del estatus de protección temporal, el famoso TPS que se ha pedido desde hace muchos años sin ninguna respuesta positiva, pero ¿cree usted que podría haber alguna posibilidad de que sí se otorgara en esta ocasión? También tomando en cuenta que hay un grupo y hay un movimiento de guatemaltecos por el TPS en Estados Unidos que está cobrando cada vez más fuerza. ¿Ve alguna posibilidad? Bueno, en ese sentido le quiero comentar que se está trabajando en eso fuertemente. El movimiento a través de las organizaciones promigrantes se ha estado dando. Inició antes que el mismo gobierno hiciera una carta que a la fecha no se conoce cuáles son los fundamentos que presentaron. Se conoció que en un momento determinado estos no especificaban alguna desgracia ecológica, o sea, de inundaciones o alguna situación especial. Y en ese sentido lo que se ha buscado es que esta administración Biden pueda tener una esperanza para él. Recordemos que el movimiento migratorio es el tema esencial en lo que son las elecciones de Estados Unidos. Es el primordial dentro de la población estadounidense y en esto podría ser que en un momento determinado el otorgarlo pudiera captar votos de las personas que pueden realizarlo y en ese sentido favorecer un porcentaje representativo a lo que es Camalajares. ¿Habrá condiciones distintas a las de las ocasiones anteriores en que se ha rechazado esta petición? ¿De repente hoy habrá algunas condiciones diferentes? Sí. Vemos que lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos ha hecho un apoyo enorme a lo que asuma el gobierno de Bernardo Arevalo. A la administración de Arevalo. Exacto. Desde un principio, si no hubiera sido por él, la verdad es que no hubiera tomado posesión. Se ha dado el apoyo a través de lo que es inversión extranjera para poder mermar la migración, que es un tema que debería ser mucho más difundido sobre los beneficios. Entonces, en ese tema, las relaciones están creo que en el mejor momento que se ha dado a nivel de muchos años. Entonces, en este aspecto creo que podría ser una condición muy favorable para que Guatemala lo tenga. De no darse y que en el caso de que ganara Donald Trump, sinceramente no veo una posibilidad para que se pueda otorgar este estatus de protección temporal para Guatemala. Vamos a hablar también un poquito sobre el tema de las elecciones en Estados Unidos, pero antes de pasar a esto, quisiera que brevemente me dijera usted. Hay quienes están criticando el recibimiento de los ciudadanos nicaragüenses porque creen que Guatemala puede convertirse en un tercer país seguro, como tanto se dijo antes. ¿Qué opina de eso? No, es totalmente diferente las condiciones. Estas son condiciones humanitarias y sobre todo pues que en ese sentido vemos que al haberle quitado la Corte Suprema de Justicia nicaragüense la nacionalidad nicaragüense, pues esto atenta contra lo que es un delito de lesa humanidad que podrían presentar la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto no solo los 135 migrantes que recibieron Guatemala, sino que también los 221 que fueron en febrero del año pasado. Entonces son aspectos que valdría la pena enfatizar que es muy diferente de lo que es el tercer país seguro, que no estamos en las condiciones para poder aceptar porque realmente no se tiene la infraestructura, no se tiene la economía para poder hacerlo. Entonces es totalmente aparte. O sea, obligar a Guatemala sería una situación caótica. Muy bien. En los minutos que nos quedan vamos a hablar un poco acerca del tema de las elecciones en Estados Unidos y la enorme importancia que tienen para Guatemala. Ayer hubo un debate en el cual la migración volvió a ser un tema muy candente entre el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris. Nuevamente hay ataques de Trump hacia la migración. Sin embargo, pues entendemos nosotros también y me gustaría preguntarle igual, si queda Kamala Harris, ¿qué expectativas hay? Si queda Trump, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cómo debemos prepararnos en todo caso? Bueno, en este caso vemos que la posición de Donald Trump ha mencionado sacar a millones de personas. Una situación que lo veo muy dudoso porque esto se interpondrá acciones legales por parte de organizaciones promigrantes. Ha dicho que reforzará la frontera sur de Estados Unidos y en este caso posiblemente podría accionar en contra de lo que es la cancelación ya de lo que es el TPS para El Salvador y Honduras porque es en el 2025. Kamala Harris, si vemos, también se ha sumado a esta situación del cierre de la frontera, de lo que es el reforzamiento de la seguridad fronteriza para poder contener la migración ya que del año 2020 al 2023 8.2 millones de personas llegaron a la frontera sur de Estados Unidos y han sido retornados más de 7.2 millones. Es unas cifras que no se habían visto y que es una crisis humanitaria migratoria como nunca. Es un tema que debería tratarse en forma integral por parte de los gobiernos y en ese sentido pues darle un seguimiento a la declaración de lo que es las Américas que se perdieron dos años lamentablemente según la que se vio en la reunión que se tuvo aquí en Guatemala. Pero que la visualización que tengo es que mientras no haya una generación de empleo y desarrollo en los países expulsores de migrantes, la situación va a continuar ya sea con Kamala Harris o va a ser con Donald Trump. Existe la percepción de que digamos las administraciones demócratas son más blandas con el tema migratorio pero al parecer por lo que usted me comenta las cifras dicen todo lo contrario. ¿Pasa lo mismo con Trump? ¿Pasa lo mismo con Obama? De hecho fue el presidente que más deportaciones ha hecho a Centroamérica. Lo que pasa es que en este caso cuando se hace mención y recordatorio de lo que es Barack Obama se le decía el deportador en jefe porque deportó en ocho años 3 millones de personas. Biden ha deportado más de 7 millones. O sea, es una comparación enorme y lo que vemos es una situación muy difícil. Y Trump deportó menos, perdón la interrupción. Sí, correcto. Donald Trump deportó mucho menos. O sea, no llegó a más de 2 millones de personas. Pareciera entonces que el tema migratorio más que todo resulta siendo algo retórico para atraer votantes. Es correcto. En este caso acciones que se dan ahorita es como lo que hizo la administración Biden de poder permitir que alrededor de 500 mil personas, esposos de cónyuges, pudieran obtener un permiso de Green Card, esto se detuvo. Pero ¿por qué hacerlo en este momento cuando ya está próxima a las elecciones? Debería haberse hecho tres años atrás si se hubiera tenido la voluntad. Pero en este sentido lo que se está captando son votos a como dé lugar para que en este sentido puedan favorecer a Kamala Harris. Recordemos que para Centroamérica estas elecciones son sumamente importantes. Son más de 7 millones de personas que se encuentran de Guatemala, Salvo y Honduras residentes. El 80% de las remesas, que son alrededor de 40 mil millones, vienen a estos tres países. El 17% de Europa y un 3% interregional. Pero con esto se sostiene la economía del país. Entonces la situación que pueda darse en un momento determinado con el cambio de gobierno es impredecible y que en un momento lo más seguro es que van a salir perjudicados los migrantes, ya sean los que residen y sobre todo los que tratan de llegar alcanzando la frontera sur en base a lo que es un grave peligro que tienen que recorrer para llegar a esta frontera de Estados Unidos. Bien, bueno, última pregunta licenciado y con esto ya concluimos. Me gustaría hacerle la siguiente interrogante. ¿Cómo debe prepararse el gobierno de Guatemala si gana Trump o si gana Kamala Harris? Hablemos un poco del tema migratorio porque esa es su expertise, pero de repente también podemos hablar un poco en el ámbito político, ¿no? ¿Cómo debe prepararse la administración Arevalo dependiendo de quién gane? Bueno, en este caso pienso que debería conformarse un frente común entre lo que es México, Guatemala, Salvo, Honduras, Ecuador, los países latinoamericanos para presentar posturas. ¿Por qué razón? Estados Unidos necesita mano de obra de los migrantes por la carencia que se tiene. Entonces se podría hacer un incremento de visas H2A y H2B para poder enviar en una forma regular a personas y pudieran regresar. Esto evitaría esa situación penosa en la que se encuentran cientos de miles de personas. Además, adicionalmente también podría estar el riesgo de que Donald Trump pudiera imponer, en este sentido, no una petición, sino que una imposición como lo hizo con Morales, el hecho de un tercer país seguro. Habrá que tener una decisión muy fuerte y un carácter bien asimentado para decir que no se puede aceptar porque perjudicaría mucho al país. Pero, en ese sentido, también crear campañas de información para poder orientar a las personas sobre lo que son los peligros que hay en un momento determinado de incumplimientos, así como de utilización de documentos falsos. O sea, son aspectos que pueden llevar a cabo en forma conjunta los gobiernos centroamericanos y, como se llama, en beneficio de la población inmigrante. Bueno, pues excelente charla, licenciado Fernando. Muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad enriquecedora plática. Gracias por sus conocimientos y sus comentarios. Amigos, a ustedes también muchas gracias por la sintonía a la hora en contexto. Esté siempre pendiente de más entregas de este espacio en donde analizamos la coyuntura nacional e internacional.